La luna está celosa porque tú brillas más que hermosa De ti me hablaron las estrellas Esos ojitos me tienen descontrolado El mirarte no es parado Regálame una noche entera Que yo te doy lo que quieras Que yo te doy lo que tú quieras Has cambiado un tour por tus caderas Que rico fuera, ay, que rico fuera Regálame una noche entera Que yo te doy lo que quieras Que yo te doy lo que tú quieras Has cambiado un tour por tus caderas Que rico fuera, ay, que rico fuera Ay, que rico Te voy a regalar esta noche Fuiste la MVP de mi roste O yo voy a ser que te desdobles Que esto es más jugosa que un goche Eating like a cake, al revés Me comé completa hasta los pies Que no sea la noche quiero mes Me tenéis chasconas, I'm a mess I'm tired, I'm tired, I'm tired again From you I can learn a lot, teach me ways Solo son las doyas, vamos para un tres Dime papi cuando es que te vuelves Regálame una noche entera Que yo te doy lo que quieras Que yo te doy lo que tú quieras Yo te doy lo que quieras Has cambiado un tour por tus caderas Que rico fuera, ay, que rico fuera Ay, que rico Dale mamba a tu cuerpo No perdamos más tiempo Es posible Que esta noche terminemos en el mismo lugar A sola Boca ropa, dos copas, tu boca Mi boca, una cosa llevo a la otra Hay muchas que me tiran Pero por hacerte sincero No quiero a otra Bailando, sudando la gota Es el importe, tiene la nota Eso allá atrás como te rebota Curi, gran, esta que explota Regálame una noche entera Que yo te doy lo que quieras Que yo te doy lo que tú quieras Yo te doy lo que quieras Cambio de un tour por tus caderas Que rico fuera, ay, que rico fuera Regálame una noche entera Que yo te doy lo que quieras Que yo te doy lo que tú quieras Yo te doy lo que quieras Cambio de un tour por tus caderas Que rico fuera, ay, que rico fuera Ay, que rico Ay, que rico Ay, que rico Ay, que rico Ay, que rico